Amigos, estamos ya en este sábado 16 de marzo y el texto de San Juan dice así. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir, este está, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? Nos dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David, de Belén, el pueblo de David. Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos. Y estos les dijeron, ¿por qué no lo han traído? Ellos respondieron, nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron, ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, también tú eres galileo. Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mandan a aprender a Jesús y los soldados no se atreven a capturarlo. La expresión es hermosa. Es que nunca ha hablado un hombre como este hombre. Nadie ha hablado nunca como él. Uno se puede imaginar esos soldados que llegan a capturarlo, ven mucha gente y dicen, no, esperemos un poco, se quedan esperando, mezclados entre la gente. La espera se convierte en escucha, la escucha se convierte en interés, el interés se convierte en admiración. Y una vez lo admiran, ya no son capaces de echarle mano, de capturarlo. Ese mensaje de Jesús, esa palabra de Jesús que tocaba corazones, que permitía que hubiese conversión. Los que son parte de la autoridad judía dicen, no, nadie que sea fariseo ha creído en él. Esa chusma, dice. Sí, cuando el corazón está lleno de soberbia, cuando el corazón dice, yo sé bastante, ese no sabe, no somos capaces de ser sensibles al mensaje. Nos convertimos en pura doctrina, que no es que sea mala doctrina, pero cuando eso no va unido a sensibilidad, a expresión de cercanía, cuando eso no va unido a capacidad de empatía con los demás, nos convertimos en distantes y fríos. Eso había pasado con estas autoridades, eran distantes de la auténtica realidad del pueblo de Israel. Distantes, había frialdad. Hoy nosotros debemos ser sensibles, no permitir que nuestro corazón se enfríe, sino siempre esté con ese calor del mensaje que deja Jesús. Televisión Arquidiocesana Viviendo la Sinodalidad